¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doctora Luana, doctora Neisa, muy pero muy buenos días y bienvenidas. Muchísimas gracias, de verdad Wilmer, es un placer estar con ustedes. También le doy la bienvenida a mi querida Neisa Córdoba. Juntas vamos a realizar hoy esta formación que va a ser muy práctica, muy interactiva, les va a gustar muchísimo, porque aquí queremos formar precisamente estos expertos empresariales para que puedan utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles y que hemos diseñado de una manera con mucha alegría para todos nuestros usuarios. Entonces, vamos a dar inicio, no sin antes decirles que bueno, que nos encontramos en esta segunda, en este segundo momento de la comunidad de resiliencia en todo lo que es el manejo de la aplicación del software alista. Hoy particularmente con el módulo que corresponde a resiliencia organizacional. Ya en la tarde tendremos el webinar específico desde lo técnico, pero bueno, aquí para contarles. Pero querido Wilmer, quisiéramos entonces hacer un sondeo. ¿Qué opinas? Vamos a preguntarle a nuestros participantes cómo estamos en conocimientos para el manejo de esta herramienta. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. ¿La tecnología hace parte de los procesos resilientes? Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero un 92%, B, falso un 8% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Se puede acceder al módulo a lista si la empresa tiene diagnóstico psicosocial? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron nuestros resultados. A, verdadero un 65% de respuesta, B, falso un 35%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La tecnología va más rápido que las personas. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero un 85%, B, falso un 15% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Luana. Bueno, creo que en ese sondeo, bueno, que no me quiero adelantar, pero veo muchas, muchas, muchas respuestas positivas tal cual como son. Bueno, definitivamente nos gusta mucho hacer énfasis en esta bella frase de Nelson Mandela que dice la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Así que bienvenidos a este escenario de aprendizaje, de compartir y de poder realmente participar en lo que corresponde con este proceso educativo tan importante para nuestras empresas. Bueno, quiero antes de entrar como en materia de lo que implica la usabilidad, la aplicabilidad de todo este módulo, darles un contexto muy, muy general. Y es recordarles un poquito que la resiliencia, digamos, es algo que no solo está muy trillado, ya muy manejado en el mundo, dentro del concepto como tal, sino cómo podemos apalancar, potencializar, desarrollar más esa habilidad que tenemos naturalmente, ¿cierto? Como seres humanos, de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas. Pero lo más importante es que aprendemos, ¿cierto? Crecemos ante cualquier dificultad que tengamos. Ahora, en los procesos organizacionales, este concepto se está tornando cada vez más importante, porque es sumar esas capacidades individuales, ese potencial de desarrollo y cambio que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando lo vinculamos a procesos colectivos, por eso hablamos ya de resiliencia organizacional, porque ya se convierte en un proceso de poderes de masas que hacemos parte de una gestión, de un objetivo, cualquiera que sea nuestra actividad visional desde lo laboral. Y cómo esta organización, a través de esta capacidad que se suma, puede generar cambios organizacionales en respuesta a estos desafíos, a todo lo que implique procesos de transformación, que hoy son retos significativos en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Esta tarde vamos a revisar un poco ese tema. Pero más allá de eso, es que ustedes hoy, y en este escenario, en este momento de formación, ustedes tienen la gran ventaja de poder utilizar una herramienta muy importante para que puedan mapear, evaluar, identificar la capacidad organizacional que tienen desde el componente de resiliencia, es decir, saber qué capacidad resiliente tiene esa organización para poder, a partir de esos resultados, comenzar a gestionar acciones significativas en lo que implican las tareas, las funciones, los procesos y las políticas que nos den esa permanencia en el mercado. Ahora, esta transformación empresarial se convierte en el corazón de la gestión psicosocial. Por eso es una oportunidad que potencializa la salud psicosocial desarrollar cualquier acción relacionada con resiliencia organizacional, procesos de cambio y de transformación. Porque hoy toda la dinámica mundial, ¿cierto?, está en foco directo con lo que tiene que ver con la salud mental y la salud psicosocial. Y obviamente, ¿de qué depende? Que nosotros logremos desarrollarnos, salir airosos, digamos, de todos esos procesos y retos a los que nos vemos enfrentados, como son las nuevas formas de trabajo, la tecnología, digamos, incluso la misma flexibilización de horarios y muchas cosas que hoy están cambiando en las organizaciones, pues harán parte, tienen cierto desimpacto sobre ese capital humano que somos las personas. Y por ende, el tema psicosocial va a seguir siendo foco significativo para la gestión. Ahora, las cifras del mundo están mostrando que necesitamos seguir trabajando en prevención, necesitamos seguir desarrollando acciones para que los temas orientados a la patología mental, que hoy por hoy están priorizando las estadísticas, pues por lo menos disminuyan o se mantengan. Es decir, lo que queremos es que no aumente, porque si están aumentando, significa que no estamos haciendo todo lo que podamos hacer, ¿cierto?, para desarrollar acciones que nos permitan tener una mejor salud mental en las organizaciones. El instrumento que se ha diseñado fue derivado de un proyecto de investigación. Ese instrumento está tecnologizado. Ya ahora mi compañera y gran amiga Neiza les va a comentar cómo funciona este módulo para que ustedes puedan utilizar la tecnología, puedan hacer esta evaluación. Pero contarles rápidamente que es una herramienta supremamente corta, solo tiene 32 preguntas, se responden cinco minutos. Y bueno, nos va a permitir evaluar siete niveles de resiliencia desde resiliencia muy alta hasta resiliencia muy baja, entendiendo que las resiliencias altas son las que necesitamos, ¿cierto?, son las que nos van a potencializar el desarrollo y la gestión de cambio. Necesitamos fortalecerlas, estas resiliencias bajas nos convierten en personas muy vulnerables, ¿cierto?, a presentar situaciones complejas, conflictos, no tener una adecuada respuesta ante situaciones complejas, y eso hace que nosotros nos afectemos emocionalmente. Entonces, por eso es muy importante evaluar esos niveles de resiliencia. Y también el instrumento nos da la capacidad de identificar categorías resilientes, desde la resiliencia individual, pasando por la resiliencia de equipos y por la resiliencia de líderes, porque cada uno de estos componentes también va a brindarles a ustedes información de mucho valor para la gestión organizacional en torno a la prevención. Aquí simplemente para contarles que esta encuesta que ustedes van a ver, tecnologizada, digitalizada en la lista, derivó de un proyecto de investigación que hicimos desde el año 2016, duró dos años, porque les cuento, esta herramienta para el año 2018 es la única en Latinoamérica, era la única en Latinoamérica para evaluar niveles de resiliencia organizacional y es la única hoy en Colombia validada para población colombiana que nos permite evaluar esa capacidad resiliente organizacional. Entonces, con todos estos antecedentes, con este marco de desarrollo, queremos entonces mostrarles cómo ustedes pueden aprovechar este proceso, este módulo, para que logren desarrollar de manera autónoma, pues, gestiones interesantes que van a apalancar la salud psicosocial. ¿Cuáles son los beneficios y las oportunidades? Muchos, muchos. Primero, porque la situación actual por la que estamos pasando aplica, es decir, está perfectamente articulado este tipo de proyectos de, no solamente de identificación y evaluación, sino también de intervención, que nos va a permitir, como les digo, potencializar esa salud psicosocial que necesitamos. Es aplicable a cualquier sector económico, es decir, aquí no es solamente que somos del sector público, el sector salud, todos los sectores económicos tienen posibilidades de utilizar esta herramienta, mapear sus niveles de resiliencia y potencializar, pues, la gestión de intervención. Esta identificación como tal les va a permitir tener una plataforma de transformación sobre la cultura organizacional hacia los cambios que necesitamos, porque los cambios van a seguir presentándose. Tal vez hoy lo vemos de una manera mucho más abrumadora, ¿cierto? Es más evidente los cambios y los retos, pero esto no va a cambiar, esto va a seguir. Y en la medida que nosotros tengamos organizaciones resilientes, pues, la adaptabilidad y la flexibilidad que vamos a necesitar, pues, va a ser mucho mejor en la medida que logremos estos proyectos. Y finalmente, pues, la competitividad y todo lo que implican los procesos orientados a la salud psicosocial. Entonces, quiero de verdad compartir con ustedes este desarrollo tecnológico. Para eso, qué mejor que una experta en todo lo que es tecnología y usabilidad y digitalización de nuestros proyectos, como es mi queridísima Neisa Córdoba. Ella les va a mostrar cómo identificar esos niveles de resiliencia, cómo acceder a la plataforma y, bueno, cómo desarrollar este proceso tan bello, de verdad, que nos va a permitir un punto de partida significativa para la gestión psicosocial. Entonces, mi querida Neisa, te dejo aquí, pues, entonces, muy atentos a todo lo que tú nos puedas compartir. Entonces, ya hacia el final nos volvemos a ver nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Lona, por ese excelente aporte el día de hoy. Bueno, cordial saludo para todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Neisa Córdoba. Hago parte del área de soporte de la plataforma Alista, que es un software por y para las empresas diseñados por la ARL Positiva. Y hoy les voy a enseñar acerca un poco de qué, cómo es la plataforma, qué beneficios tiene y cómo poder utilizar o hacer uso del módulo de resiliencia organizacional desde la plataforma de Alista. Bueno, para el día de hoy vamos a tener, vamos a contar con tres momentos. Vamos a tener un primer momento donde vamos a poder validar qué es Alista, qué beneficio nos ofrece Alista. Vamos a contar con un segundo momento donde vamos a poder validar ubicación y usabilidad del módulo de resiliencia organizacional y también vamos a poder hacer un ejercicio práctico para que ustedes puedan interactuar con la plataforma de Alista. Listo, perfecto. Entonces, como primer objetivo que tenemos para que ustedes puedan conocer esta herramienta es compartir con todos los participantes conocimientos relacionados con el software Alista, particularmente el módulo de resiliencia organizacional, temas muy importantes hoy en las organizaciones con el fin de promover su apropiación y aplicación dentro de las acciones del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, los objetivos principales son conocer, que ustedes puedan conocer esta herramienta que es primordial para poder complementar su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que se puedan apropiar de esta herramienta, ingresar, validar, empezar a diseñar todo su sistema de gestión y por último poner en práctica como toda esa información para que puedan tener como todas esas acciones de mejora de diseño para su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Alista es una herramienta web de apoyo para la gestión realizada pues para las empresas, todas las empresas que estén afiliadas con la ARL Positiva, todos los usuarios de Positiva pueden hacer uso de este software que es totalmente gratuito. El enlace para el ingreso es www.alista.gov.co Acá pueden hacer la solicitud del usuario y ingresar a la plataforma y poder como gestionar desde todos los módulos que está basado en el decreto 1072 del 2015. Acá vamos a encontrar todo eso está organizado en el ciclo PHVA que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces aquí van a poder diseñar una buena documentación como complemento para su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Este software también es una manera práctica y ágil, muy amigable para que tanto el equipo de salud y seguridad en el trabajo como los trabajadores puedan interactuar y tener un ambiente de trabajo mucho más ameno, más saludable y todas las acciones correctivas necesarias en cuanto a riesgos laborales. Entonces así es como podemos visualizar nuestra plataforma Alista. También contamos con un manual de usuario que nos da como todos los instructivos de cómo alimentar la plataforma. Tenemos botones de ayudas en cada uno de los módulos que los van a ayudar como a redireccionarse y darle un buen manejo a la plataforma. Uno de los beneficios que también nos ofrece Alista es que normalmente las empresas les piden muchas certificaciones en cuanto al reporte de los estándares mínimos para licitaciones, para contrataciones, auditorías. Entonces ya no es necesario como llamar a positiva o dirigirse a la oficina para poder generar este documento, sino que desde Alista, ustedes como autogestión de su usuario van a poder descargar varios certificados o constancias desde la plataforma como tal. Tenemos la constancia de reporte de los estándares mínimos de la resolución 0312. También pueden descargar una constancia de riesgos laborales donde se va a poder validar los accidentes o enfermedades laborales que ha tenido la empresa en un periodo determinado. Y también pueden descargar una constancia de reentrenamientos de alturas para las empresas que tienen trabajadores que realizan actividades de alturas. Son varios de los beneficios. Además, es un software que es gratis para todos los usuarios. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en el módulo de resiliencia organizacional. Bueno, este módulo nos va a permitir realizar una evaluación la cual nos va a ayudar como a saber cuáles son las percepciones que tienen los trabajadores para que ellos puedan tener un ambiente de trabajo más ameno, saludable y puedan trabajar felices, contentos en su zona laboral. Este módulo de resiliencia lo vamos a encontrar en el sexto módulo de la lista en medidas de prevención y control. Tenemos el módulo de resiliencia organizacional. Aquí lo vamos a encontrar. Bueno, aquí básicamente, pues la plataforma es muy fácil y práctica. Van a poder hacer una evaluación de resiliencia de manera electrónica. Aquí van a poder crear una convocatoria. En esta convocatoria, ustedes van a poder cargar a los participantes o trabajadores que desean que participen de esta convocatoria. Se les va a hacer el envío de un correo electrónico que les va a llegar a cada uno personalmente. Ya ellos por medio de un enlace van a poder ingresar y van a poder diligenciar el cuestionario de resiliencia organizacional. Son 32 preguntas y es muy fácil. Lo pueden hacer en cinco minutos. Y también el sistema les va a permitir, después de haber todo hecho esa evaluación, recopilar unos datos o una información que ustedes van a poder descargar esos resultados y empezar a trabajar en esas acciones de mejora para la organización. Bueno, acá también tenemos, les muestro la opción. Acá contamos con una plantilla donde podemos agregar masivamente a todos los colaboradores de la empresa. Los podemos agregar. Y aquí tenemos la opción del comunicado. Ese es el comunicado que le va a llegar a cada uno de los trabajadores en su correo personal. Ustedes lo pueden modificar y hacer un correo mucho más llamativo para los trabajadores. Hacen el envío de los correos y a cada persona le va a llegar la invitación para que participen de la evaluación de resiliencia organizacional. Una vez finalizada esta resiliencia organizacional, el sistema les va a permitir o les va a arrojar unos resultados globales como tal. Tenemos resultados globales de resiliencia organizacional. Les va a mostrar los resultados por perfil sociodemográfico que compone todo lo que es sexo, grupo etario, edad, nivel educativo, departamento, municipio de residencia, entre otros. También les va a arrojar los resultados de resiliencia global por caracterización poblacional y resiliencia organizacional por categoría que compone lo que es por líder, por equipo e individual. Entonces aquí como lo pueden ver en la imagen vamos a tener un informe en Excel con sus gráficos donde nos va a arrojar todos los resultados y en cada pestaña vamos a contar con estas características o resultados globales de la evaluación de resiliencia organizacional. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo les voy a mostrar cómo es la herramienta, cómo es la plataforma a lista y cómo ustedes van a poder crear la convocatoria de la evaluación de resiliencia organizacional. Entonces para acceder a lista básicamente deben contar como es un software en la nube simplemente deben tener acceso a internet, a un computador con internet y desde el navegador de Google ustedes van a buscar www.alista.gov.co Listo, acá esa es la página cita al cual se ve la plataforma a lista. Acá contamos con las opciones para que hagan la solicitud del usuario. Si no cuentan con usuario, acá lo pueden solicitar. Tenemos varios roles los cuales ustedes pueden hacer acceso a la plataforma. Una vez ya ustedes teniendo su usuario y clave para el ingreso deben entrar con los datos del empleador que van a ser el NIP de la empresa sin dígito de verificación, los datos del usuario o la persona que se haya registrado y la clave que tengan asignada. Por acá vamos a acceder a la plataforma. Miren que es muy fácil y muy manejable. Aquí ya ingresamos nuevamente a la plataforma. Aquí estamos en la plataforma. Y aquí en la mano derecha, como les comentaba, tenemos el manual de usuario. Ustedes le dan clic en este botón y automáticamente se va a descargar la información del manual del usuario. Acá en la parte izquierda contamos con todos los módulos que tiene la plataforma lista. Son 10 módulos basados en el ciclo PHVA. Es una plataforma muy completa. Y aquí en el sexto módulo donde estamos, que es aplicación, en medidas de prevención y control, vamos a encontrar el módulo de resiliencia organizacional. Vamos a ingresar aquí. Entonces, una vez ingresamos a la plataforma, lo más importante es yo poder crear mi convocatoria. Vamos a crear una convocatoria. Y le vamos a dar un nombre a nuestra resiliencia organizacional. Validamos que todos los demás datos de la empresa estén correctamente, la vigencia, la razón social, actividad económica, y le damos crear evaluación. El sistema nos va a preguntar que si estamos seguros y le confirmamos que sí. Entonces, como un paso muy importante es agregar o hacer un cargue masivo de los participantes que yo voy a convocar o deseo que participen o deseo evaluar. Entonces, nos vamos a la opción que se llama agregar cargue masivo. Y acá vamos a descargar una plantilla. Vamos a validar esta plantilla que nos ofrece el sistema. Recordemos que no podemos, dentro de la lista, no podemos cargar dos documentos o archivos que nosotros mismos creamos. Deben ser documentos directamente o plantillas que nos ofrece la plataforma para que lo tengan presente. Esperemos a que nos abra un momentico aquí. La plantilla. Entonces, una plantilla muy básica y fácil de diligenciar. Acá nos pide el tipo de documento del empleador, número de documento del usuario, nombre del convocado, correo electrónico, todos esos campos marcados en asterisco son de manera obligatoria. y la dependencia que no es, pues es opcional. Entonces, acá seleccionamos el tipo de documento, ingresamos los documentos de los trabajadores, las cédulas no pueden ir con puntos o comas, no podemos alterar el orden de la plantilla, solamente es escribir la información para que no nos vaya a arrojar error en el momento de cargarla al sistema. Y el correo, el convocado. Los correos no pueden ser repetidos. Cada persona debe tener un correo personal. Y la dependencia sería el área o el departamento al que pertenece la persona. Entonces, acá una vez hayamos diligenciado nuestra plantilla, no tenemos como un número de personas para realizar la convocatoria, se puede realizar la convocatoria de resiliencia desde un trabajadores hasta 10.000 personas. Entonces, una vez ya hayamos diligenciado nuestra información, le damos guardar. Y vamos a hacer el cargue de la información a la plataforma. Entonces, ya, yo una vez tenga todos mis datos recopilados, vengo a la plataforma, le doy en seleccionar archivo y acá vamos a cargar el documento de resiliencia organizacional. Y bueno, yo por acá ya tenía una plantilla predeterminada con cinco personas, entonces cargué esa plantilla. Acá el sistema me va a mostrar un mensaje que fue exitoso el cargue de las personas. Y por acá nos vamos, nos dirigimos a la última opción que es enviar correos electrónicos. Acá es donde ustedes pueden jugar y volverse creativos y poner un mensaje llamativo, interesante para los trabajadores. Seleccionan la fecha del día que quieren realizar la evaluación de resiliencia organizacional. Y en la parte inferior vamos a contar con la opción de enviar correos. Listo, para acá ya se empezaron a enviar nuestros correos electrónicos. Aquí vamos a encontrar con nuestra convocatoria que acabamos de crear. Muy importante, la convocatoria está inactiva, hay que cambiarle el estado activo para que los trabajadores puedan ingresar a realizar la evaluación. En acciones vamos a contar con varios botones de ayuda. Aquí en configurar le vamos a cambiar el estado activo o aplicación en curso. Acá vamos a activar la convocatoria. Bueno, también contamos con un enlace público. Es muy importante ese enlace público. Solamente se utiliza para personas externas de la empresa, contratistas, de prestación de servicio o trabajadores que no hagan uso de tecnologías, no utilizan correo electrónico. Solamente para esas personas por temas de seguridad de la información se recomienda que cada persona le llegue la invitación a su correo personal porque ya es el link público. Pues cualquier persona puede acceder y realizar una votación. Entonces hay que darle como el control o acceso a este link público. Solamente obligatoriamente para personas externas o que no utilicen correo electrónico. De lo contrario, todos les debe llegar la invitación a su correo personal, ya sea institucional o de dominio Gmail, Hotmail. Bueno, entonces vamos a validar acá. Ya se enviaron los correos electrónicos. Aquí en esa segunda opción o ícono que se llama Administrar usuario, yo puedo estar validando. Si a mis trabajadores ya les llegó el correo electrónico con la invitación, acá me dice la hora y la fecha en que les llegó el correo electrónico, si acepta condiciones, fecha de terminación. Acá también puedo editar el correo electrónico. Si el correo me quedó mal digitado, lo puedo editar y puedo cambiar el correo electrónico. Vamos a ingresar al correo. Y por acá siempre los correos van a llegar en la bandeja principal. Acá vamos a tener la lista comunicaciones. Vamos a tener nuestra invitación a participar de la resiliencia organizacional. Por acá vamos a validar la fecha, el nombre del trabajador. Aquí nos va a llegar el texto, el mensaje que hayamos indicado. Nos va a llegar los enlaces para poder acceder a diligenciar la información y un PIN que es único y transferible a cada trabajador a su correo le va a llegar un PIN diferente. Vamos a ingresar a la evaluación. Por acá nos piden algunos daticos, nos piden cédula del trabajador y el PIN que nos llevó al correo electrónico también debemos ingresar. Entonces ya una vez ingresemos a nuestra evaluación de resiliencia vamos a encontrar con el tratamiento de datos de manera virtual. Acá vamos a encontrar con el consentimiento informado que todos los trabajadores deben pues aceptar si quieren realizar o participar de la evaluación. Si no quieren participar pues le dan no acepte automáticamente el sistema ya los finaliza y no les permite realizar la evaluación de resiliencia. Marcamos acepto, rectificamos. Como primero vamos a encontrar el perfil sociodemográfico. Acá vamos a diligenciar toda esta información que también se va a ver reflejada en los resultados de la evaluación de resiliencia. Vamos a ir diligenciando por acá. hay que diligenciar todos los campos no nos pueden quedar campos en blancos porque si no el sistema no nos va a permitir diligenciar o continuar llenando la información o el cuestionario. no nos han intentado pero sólo que también puede ser 감 dissipado si no se vea en los eventos si no o si no se vea en la información de la igualdad se puede nuestros campos, no podemos dejar nada en blanco, le damos siguiente. Y ahora el sistema nos va a llevar a la evaluación de resiliencia organizacional. Acá tenemos siete opciones de respuesta. Tenemos uno completamente en desacuerdo, dos en desacuerdo, tres algo en desacuerdo, cuatro ni en acuerdo ni en desacuerdo, cinco algo de acuerdo, seis de acuerdo y siete completamente de acuerdo. Entonces acá miren que esta es la evaluación, son 32 preguntas a diligenciar. Todas esas preguntas están como encaminadas a mejorar el ambiente laboral de los trabajadores y ya pues cada uno va seleccionando la opción que más le parezca. Yo por acá lo voy a ir realizando aleatoriamente. Bueno, alguna de las preguntas que trae el cuestionario de resiliencia, acá podemos notar. Tenemos las opciones de depresión, obtención o tener mucha atención en el trabajo. ¿Cómo busco yo solucionar los problemas o dificultades en el trabajo? ¿Si pido ayuda cuando lo necesito? ¿Si puedo resolver mis problemas sin perjudicar a los demás en mi trabajo? ¿Cómo es la relación con mi jefe? ¿Cómo es la relación con mis compañeros de trabajo? ¿Si realmente valoro y me gusta mi trabajo? ¿Si mis jefes también me tratan de la mejor manera? ¿Mis compañeros también me tratan de la mejor manera? ¿Me tratan con respeto? Todo eso se busca como evaluar aquí en esta evaluación de resiliencia para mejorar el ambiente de los trabajadores. Yo por acá lo voy a ir llenando aleatoriamente. Vamos a mirar algo. Listo, miren que aquí, bueno, no vamos a decir que al momento de descargar los resultados me va a salir de pronto la evaluación incompleta. No, si yo no respondo un dato, el sistema no me va a dejar continuar hasta que yo no diligencio o marque todas las opciones. Entonces, acá le damos guardar y miren que ya. Acá el sistema me indica que ya, que muchas gracias, que ya he terminado con la evaluación de resiliencia organizacional. Miren que es muy fácil. Entonces, vamos a dar unos minutos para que otras personas también participen y podamos mirar los resultados de la resiliencia organizacional. Gracias. 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 Bueno, mientras le damos ese tiempo a los compañeritos de mi querida Neisa, entonces, como pueden darse cuenta, las preguntas, como bien lo mencioné ella, pues nos muestran datos variables o indicadores que nos evidencien esos niveles de resiliencia. Recordemos que la resiliencia, si bien es cierto, son esas capacidades que tenemos para resolver dificultades, la resiliencia es más alta en la medida que nosotros contamos con un ambiente de trabajo, un ambiente familiar, un ambiente social fortalecedor o protector. Es decir, si nosotros tenemos dentro del escenario del trabajo dificultades, no nos sentimos contentos, las relaciones laborales son más bien difíciles, complicadas, pues esto también va a impactar en los niveles de resiliencia que nosotros tenemos. Entonces, fijémonos que evaluar esa capacidad resiliente como organizaciones también nos permite saber hacia dónde tenemos que fortalecer, porque cuáles son nuestras debilidades. Es parte importante para gestionar los cambios que necesitamos para continuar en este camino, ¿cierto? De la vida, en esta sostenibilidad que hoy nos exige el nuevo mundo o el nuevo escenario, no solamente en el trabajo, sino también en las dinámicas sociales. Entonces, esto, digamos que dentro de los procesos como tal, son significativos porque si comenzamos a identificar que nuestro factor protector, que debería ser, porque es el mucho, el tiempo que nosotros duramos de nuestra vida, ¿cierto? En el escenario laboral, si ese tiempo no es de calidad, no nos permite tener un proceso protector, ¿cierto? Nuestra resiliencia se va a ver afectada. Entonces, miren lo importante que es a partir de esta evaluación conocer un poco cuáles son esas debilidades, esas brechas que tenemos desde la organización y comenzar procesos, proyectos interesantes de transformación hacia el mejoramiento de ese ambiente, de ese ambiente, de ese escenario, de esa cultura laboral, en torno pues a lo que es lo que es el bienestar integral, la felicidad. Miren, la felicidad no solamente es un concepto o un término, la felicidad es un constructo donde muchas variables se unen para que nosotros de verdad sintamos, ¿cierto? o tengamos una percepción de satisfacción y de bienestar integral y de eso se trata, digamos, lograr en el escenario del trabajo mejorar esos ambientes. Bueno, no sé, Neiza, ¿cómo van nuestros participantes? Creo que tienes el micrófono muteado. Así que pena. Listo, ya estoy a la espera de que todos terminen de diligenciar la información para que podamos validar los resultados finales y puedan ustedes mirar cómo funciona desde la plataforma lista el módulo de resiliencia, qué tan práctico, qué tan fácil es como realizar esta evaluación en la plataforma. Entonces, bueno, mientras tanto, le voy a ir también comentando varias funcionalidades. Bueno, acá tenemos una vez creada nuestra convocatoria y en acciones podemos también tener otras opciones como de seguimiento. Bueno, acá, si en caso tal de que ustedes deseen agregar más participantes, la resiliencia ya está en curso, pero ustedes desean agregar más participantes o más trabajadores, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Aquí en la opción de convocar usuarios, nuevamente cargan su plantilla. En la opción de cargue masivo, cargan la plantilla y envían los correos electrónicos o si quieren compartir el link público, también lo pueden seguir compartiendo para que la gente ingrese a diligenciar la información. También contamos con una opción de descarga de archivo donde ustedes van a poder estar validando constantemente los trabajadores que participaron activamente, quién ya finalizó la convocatoria, quien aceptó términos o quien no ha diligenciado la información como para ir a hacer ese seguimiento. El sistema nos da una opción de reenviar correos electrónicos. Entonces, acá pueden estar reenviando los correos para que continuamente les llegue como ese, como esa alerta a los trabajadores para que participen de la evaluación de resiliencia organizacional. Esperemos unos minuticos. Bueno, acá también en esta plataforma ustedes pueden ingresar, pueden hacer pruebas, prácticas, pueden ir validando, hacer ejercicios para que se vayan familiarizando un poco más con la plataforma lista, que es muy fácil y práctica. Básicamente todo desde la plataforma se maneja con convocatoria. Acá pueden también crear otras convocatorias para elecciones de copas, para perfil sociodemográfico, para la batería de riesgo psicosocial. También lo pueden hacer desde la plataforma lista. Son muchas funcionalidades las que cuenta esta plataforma. Vamos validando a ver si ya han diligenciado. Todavía no. Esperemos unos minuticos y si no, cerramos. Con las personas que hayan participado. Vale. Bueno, aquí para complementar, mi querida Neiza, recordémosles un poquito a nuestros participantes que el uso del link público, como bien lo mencionaste, es un uso que preferimos se realice solo excepcionalmente. Es decir, únicamente cuando tengamos trabajadores que no cuenten con correo electrónico, como lo ha mencionado Neiza, o que posiblemente ustedes quieren mapear empresas de su cadena de valor. Por ejemplo, tienen la empresa de vigilancia, de servicios generales, etcétera, tienen empresas diferentes, no necesariamente está una filialza positiva. El enlace público les permite realizar mapeo integral y para eso se utiliza esta opción. El cargue masivo nos permite cosas mucho más importantes para no hacerlo por link público. Y es que el enlace nos controla primero a la persona a la que le llegue el correo electrónico, es cierto, la que nos va a evaluar o nos va a diligenciar el cuestionario. Cuando utilizamos el link, pues el reenvío puede ser masivo, entonces cualquiera podría diligenciar el cuestionario y por eso perderíamos un poquito el control, cierto, de lo que requerimos hacer, que es mapear la organización. Bueno, esta es como de los elementos que quería como enfatizar. Querida Neiza, no sé si adicional tengas algún otro comentario. Bueno, recordarles también que solo se puede generar la estadística, es decir, bajar los datos y los resultados cuando se cierre la convocatoria, que es lo que va a mostrar Neiza a continuación. O sea, ustedes no podrían, mientras la plataforma tenga habilitada el proceso, la convocatoria esté abierta, es imposible descargar los datos o los resultados, solamente se podrá cuando ustedes cierren la convocatoria y ya, digamos, inmediatamente pueden hacer ya el descargue estadístico, pues, de los resultados. Bueno, ¿cómo vamos? Estos chicos hoy se demoraron un poquitín, ¿no? Respondiendo. Listo. Exactamente. Entonces, vamos a revisar o vamos a hacerlo, entonces, con las personas que hayan participado. Bueno, acá tenemos nuestra convocatoria, como lo dijo muy clara la doctora Albana. Mucho, o se recomienda hacerlo directamente al correo personal y el link público, más bien estrictamente para ciertas personas. Entonces, si yo quiero descargar los resultados de mi resiliencia, yo debo cambiar el estado activo a finalizado. Ya no puede estar activa la convocatoria. En configuraciones, tenemos la opción de cambiar el estado y lo vamos a pasar a finalizado. Acá cambiamos el estado de la convocatoria y le damos regresar. Ya, una vez la convocatoria esté finalizada, va a pasar a la parte inferior en cuestionarios finalizados. Acá vamos a tener nuestra convocatoria, que es la 96. Acá nos va a mostrar todo el nombre de la convocatoria, el estado, la fecha en que se registró, los cuestionarios finalizados y planeados y el progreso al cual se ejecutó. En acciones, vamos a contar con dos botones nuevos. Tenemos el botón de estadística, donde vamos a poder validar todos los resultados del nivel de riesgo de resiliencia con sus gráficas. Y por último, tenemos la descarga o el informe que me genera en Excel con toda la información del perfil de este demográfico y también los dominios y dimensiones de esta evaluación. Entonces, vamos a validar acá las estadísticas. Bueno, acá en estadística vamos a seleccionar la característica que queremos revisar. Vamos a mirar los resultados globales. Seleccionamos un tipo de gráfico y le damos consultar. Entonces, acá básicamente el sistema nos va a mostrar el número de convocados, cuántas personas aplicaron, quiénes rechazaron y cuántas personas faltaron en eligenciar la información. Acá nos va a mostrar un gráfico con los resultados. Voy a mirar acá si tengo una convocatoria con más participantes para que validemos. Entonces, acá el sistema nos va a mostrar la gráfica con la información de los cuestionarios, los participantes y el nivel de resiliencia. Acá tenemos un nivel de resiliencia que es alto. El sistema me permite descargar esta información. Yo puedo descargar estas gráficas o imágenes y también puedo descargar un Excel con todos estos archivos. Yo acá le puedo dar clic derecho y puedo guardar la imagen o le damos en el botón de descargar y automáticamente vamos a tener la imagen que nos da el sistema con las estadísticas. También podemos validar la resiliencia por perfil sociodemográfico. Acá lo podemos ver por las diferentes variables poblacionales que son grupo etario, sexo, etnia, estado civil, departamento de residencia. O sea, acá seleccionamos una opción y le damos en consultar. También podemos, bueno, tenemos dos tipos de gráfica. Tenemos las barras o también tenemos esta que es la torta. Acá consultamos. Acá también nos va a mostrar los mismos resultados. Nos va a mostrar el puntaje. En este caso para el grupo etario. Acá nos da también como los colores. Podemos seleccionar y jugar con ellos. Y podemos descargar toda esta información. La podemos descargar en Excel o en archivo como imagen. Bueno, también tenemos lo que es resiliencia global por caracterización poblacional. Acá seleccionamos nuestro tipo de gráfico y también la variable poblacional que queremos visualizar. Acá démosle para todos. Le damos consultar. Y el sistema nos va siempre a dar como esa información y esos resultados para el informe final. También tenemos resiliencia por categorías. Consultamos. Y acá nos va a mostrar las tres categorías que son individual. En este caso por la variable estado civil. Nos va a arrojar la gráfica. El archivo con el total de resiliencia. Nos va a mostrar también nivel de resiliencia por líder. Y nos vamos a dar también por equipo. El nivel de resiliencia por equipo. La gráfica. Y tenemos el recuadro con el nivel de resiliencia teniendo en cuenta pues esta variable de estado civil. Vamos a darle regresar. Y vamos a validar entonces el informe final que nos arroja la plataforma con estos resultados. Entonces aquí debemos ingresar en acciones. Vamos en acciones al último ícono que se llama gestionar descarga. Ingresamos acá. Y acá debemos darle clic en preparación del archivo para que el sistema nos pueda arrojar la información. Y aquí entonces acá en esta opción es donde vamos a descargar el archivo y el sistema nos va a arrojar un Excel donde vamos a poder validar como toda esa información esos resultados de la resiliencia organizacional. Por acá les voy a mostrar rápidamente para ir finalizando cómo serían los resultados. Para que vamos validando la información. Entonces básicamente así es como se ve el informe final que me arroja la plataforma con todos los datos recopilados de la evaluación de resiliencia. Tenemos resultados globales, perfil, variables, poblacional, global y por categoría. Entonces bueno, esto es todo. Así es como ustedes pueden gestionar la resiliencia desde a lista entre muchas otras actividades. Entonces los invito a que ingresen a lista, creen su usuario, ingrese y empiecen a utilizar la plataforma para que puedan mejorar su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces eso sería todo. Ya los voy a dejar entonces con la doctora Luana nuevamente para que evalúe su conocimiento a ver qué aprendieron ustedes en este espacio. Bueno, muchísimas gracias querida Neiza. De verdad que fue bastante práctico y ameno pues el proceso. Esperamos que nuestros oyentes y participantes hayan tomado atenta nota como mucho, mucho juicio en este espacio de formación y logremos eso, que ustedes se apropien, utilicen y puedan apropiar este tipo de desarrollos que pues al final aportan esa gestión integral. Bueno, querido Wilmer, vamos entonces con nuestro sondeo a ver cómo nos va. Neiza, de verdad, un abrazo gigante te damos. Muchísimas gracias por esta información. Cuéntanos entonces mi querido Wilmer, cómo nos va ahora en este sondeo. Chao, mi Neiza. Claro que sí, doctora, vamos a realizar entonces nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. La tecnología hace parte de los procesos resilientes, esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder la primera pregunta de este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 99% de respuesta, B, falso, un 1%, doctora Luana. Cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Excelente, efectivamente, la tecnología hace parte, no lo es todo, los procesos resilientes, pero hace parte. ¿Por qué hace parte? Porque al final hoy nos vemos inscritos, ¿cierto? Nos vemos inmersos en un proceso de transformación digital y tecnológico al cual ya no podemos echar reversa. Esto es ya una realidad para las sociedades, para el mundo, para el planeta. Así que, parte de ser resilientes es adaptarnos, ajustarnos, aprender, movilizar y salir adelante con todas estas facilidades tecnológicas que nos ofrece hoy los desarrollos técnicos en esta área. Así que, sí, por supuesto es verdadero, así que los felicito, pero les recuerdo, no todo es, no todo es tecnología. También tenemos que revisar muy bien que dentro de los procesos resilientes está el que nosotros podamos transformarnos, ¿cierto? Desarrollarnos y trabajar pues fuertemente en lo que implica saber y conocer las necesidades que tenemos como organización y permitirnos de verdad pues trabajar sobre estos desarrollos. Vamos con la segunda pregunta, así que felicitaciones a ese 99% que estamos muy sintonizados. Doctora Luana, muchísimas gracias por esta retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Se puede acceder al módulo a lista si la empresa tiene diagnóstico psicosocial? A verdadero, B falso. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Nuestros resultados de esta segunda pregunta fueron los siguientes. A verdadero, un 79%, B falso, un 21%. Doctora Luana. Bueno, efectivamente, entonces estamos muy bien. Definitivamente nosotros tenemos que ir en torno a esto. Los procesos de cambio, la transformación, el capital humano tiene una participación activa sobre esto y necesitamos de verdad crear un escenario laboral en el que se nos permita precisamente este desarrollo en el que nosotros podamos incursionar en lo que requiramos como organizaciones para lograr que efectivamente tengamos esos procesos significativos y sobre todo mucho más orientados a lo que implica hoy la exigencia del mundo del trabajo. Es decir, nosotros dentro de los procesos de desarrollo tecnológico no tenemos que depender de hacer una tarea primero u otra tarea. Nosotros podemos realizar todos los procesos de manera simultánea. Significa entonces que así no tengamos, bueno, y con esto concluyo, para responder directamente lo de la pregunta o el sondeo, es que así no tengamos un diagnóstico psicosocial, eso no implica que no podamos avanzar con otros componentes psicosociales, particularmente con el tema de resiliencia, porque esto como lo mencionaba al principio abona, entonces ustedes tienen una herramienta de autogestión, una herramienta de acceso fácil, una herramienta en la que ustedes pueden ingresar sin ninguna dificultad para que logremos entonces transformar ese proceso organizacional, ese ambiente de trabajo en el que gestionemos y generemos pues todo este ambiente de trabajo que necesitamos cada vez más sano, saludable, feliz posible. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad ha sido un placer poderlos acompañar en este espacio, los invito para la tarde y bueno, que tengan un excelente almuerzo. Nos falta la última pregunta. No te preocupes, vamos con nuestra última pregunta ya para cerrar nuestra acción educativa de hoy. nos dice nuestra tercera pregunta, la tecnología va más rápido que las personas, esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para dar respuesta. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final, estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta, A verdadero un 95%, B falso un 5%. Doctora Luana, cuéntanos qué tal nos fue nuestra última pregunta de hoy. Maravillosamente, definitivamente la tecnología siempre va a ir mucho más rápido que nosotros y esto pues es parte del mismo progreso en el mundo, en la cuarta revolución en la que estamos completamente sumergidos. La idea aquí no es alcanzar la tecnología porque eso no va a ser posible desde lo humano, tenemos, o sea, también unas capacidades, un proceso un poco más elaborado e incluso más lento de lo que va la tecnología, así que nuestra carrera no es alcanzar la tecnología, nuestra carrera es articularnos, vincularnos y avanzar, pero sobre todo eso, avanzar, no dejar a un lado, no cerrar nuestros ojitos y decir, no, la tecnología ya no es para mí, ya no, no, esto es lo que no podemos hacer, tenemos que conectarnos, ser amigos, amigabilizar la tecnología porque pues al final esto es lo que ya es la realidad de lo que implica hoy el escenario de la vida porque no solamente es desde el punto laboral, desde todo lo que tenemos alrededor, nuestras relaciones ya se ven inmersas en tecnología, el tema de conectarnos en biollamadas con familiares de otros países o de otras ciudades, esto ya se quedó después de la pandemia, yo creo que esto será parte de los, y seguirá siendo parte de los cambios, el tema de hablarnos por WhatsApp, hacer muchas cosas de verdad que incluso hoy no visionamos, pero posiblemente vendrán y estarán a la par de la tecnología, entonces la invitación es, no nos angustiemos por alcanzarla porque no lo vamos a hacer, pero sí abramos, tengamos una apertura para que podamos entonces sintonizarnos en ese mundo, ese nuevo mundo de la tecnología, del desarrollo que al final pues vincula todos estos procesos de innovación, así que, bueno, muchas felicitaciones a quienes nos respondieron y ese 5%, no, no importa, hay que seguir, hay que seguir avanzando y bueno, efectivamente vamos a ir tratando de generar un ritmo significativo, aunque no igual a la tecnología, pero sí que sea funcional y que nos permita un buen desempeño en el mundo en general, como digo, no solamente en el trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, Wilmer, ahora sí, me despido, cuídense mucho, me encantó participar en este, en este escenario, espero que a ustedes también, sobre todo que ese proceso de aprendizaje se haya dado y como les digo, utilicen, aprovechen todas estas herramientas que son diseñadas desde el corazón con mucha felicidad para ustedes. Un abrazo para todos, chao, chao. Doctora Luana, doctora Neiza, muchísimas gracias por habernos acompañado en la acción educativa de hoy, igualmente le deseamos una excelente tarde y esperamos vernos en otra próxima oportunidad. Un feliz día. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIPEDIA, www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de uno a ocho días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal POSIPEDIA en la sección EDUCATE. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Positiva Educa Agua Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana tan transparentes como la verdad complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona Emprende Ama Anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro y así no encontremos toda la felicidad por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua transparentes livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos amigables y calurosos como el fuego abrazando los momentos de necesidad soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva. ¡Gracias!